Yo creo que hay que invitar no solamente a pensar cómo se amplian los derechos, cómo se garantizan los derechos, sino cómo se protegen los derechos de las personas. No pensemos a aquellas personas que vinieron como migrantes a la ciudad como ciudadanos de segunda. O sea, yo os invito a que tengamos esa posibilidad y no a cerrar de golpe el tema de los derechos políticos en la Ciudad de México. Sí me parece que esa es parte del debate, esa es parte de la construcción democrática de la ciudad. Y pensando justamente en que si bien había pueblos originarios en la Ciudad de México, mucho antes de que se construyera la Ciudad de México, quienes la poblaron y después construyeron el Imperio Mexica fueron migrantes. O sea, hay que reconocer desde esa parte que es una ciudad que se ha construido justamente con personas que han migrado. Entonces, sí me parece importante en esa construcción hacer una evaluación, no por los derechos políticos, sino por la protección de los derechos de todas las personas. Muchas gracias, Carlos. Y finalmente, en esta última ronda le damos la palabra a Enrique Ortiz. Una cuestión que me parece muy importante es cómo hacemos una vinculación más clara entre sociedad civil organizada. O sea, no cualquier organización, sino aquellas que tienen una presencia internacional fuerte. Porque en la experiencia que tenemos, creo que es muy importante, incluso en las negociaciones que se hacen internacionalmente, una presencia fuerte de la sociedad. Muchas veces los gobiernos no se atreven a decir ciertas cosas que nosotros sí nos atrevemos a decir. Y a veces eso funciona. Por ejemplo, en Ávita 2, Estados Unidos quería que quitáramos de la agenda Ávita, que ya estaba desde Vancouver de 20 años antes, el derecho a la vivienda. O sea, que esos derechos no existen. Fue un trabajo de dos años de pelear internacionalmente. Y al final, el hecho de que hubiéramos estado juntos, varios de nuestra coalición, en el momento que se tomaron las decisiones en Estambul, permitió salvar ese derecho. Y no solo eso, sino ampliar el concepto de derechos en el instrumento. Yo creo que el IJuntos, y no esta cosa de que siempre tiene a la sociedad civil para legitimar en los consejos consultivos. Para eso, ahorita, el Comité de Ávita 3, más o menos, va en ese sentido. Hasta ahora nos sentimos que hay una repercusión de los temas que proponemos. Y si hay esa apertura, se puede trabajar juntos con mucho más eficacia. Yo creo que hay que buscar también en la redacción de la Constitución algún espacio que señale esta posibilidad de trabajar juntos más fuertemente. Muchas gracias. Bueno, pues con esto concluimos esta tercera ronda de comentarios. Y la palabra, Aurel. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al ingeniero Cárdenas para su mensaje concluyente, yo me permitiré hacer un comentario. Creo que lo que hemos escuchado hoy acá está muy vinculado con la coyuntura de la Ciudad de México. Estamos frente a un proceso constituyente. Hay aquí representantes de todos los que tendríamos algo que decir sobre este proceso constituyente. Y queremos que el tema internacional se incluya en la Constitución. Creo que difícilmente alguien hoy podría oponerse a algo tan noble como que la Ciudad de México tenga reconocido en su carta magna el lugar que le toca en la solución de los problemas del mundo, de la humanidad y del planeta. Pero yo nada más quería anotar que esto que debatimos hoy aquí es de mucha actualidad fuera de México, fuera de la ciudad y fuera del país. Estuve la semana pasada en la primera e histórica audiencia que hizo Naciones Unidas ante los gobiernos locales la semana pasada en Nueva York para la preparación justo de la Cumbre de Hábitat 3. Se ha peleado, se ha de veras aburrido ya la gente de luchar porque se escuche la voz de los alcaldes, de las autoridades locales, de los gobiernos locales en las agendas internacionales. Porque las agendas internacionales que están cada día más ambiciosas y cada día más concretas, como puede ser la de cambio climático, como puede ser la de gestión de riesgos, como puede ser la de las crisis humanitarias por los fenómenos migratorios, por ejemplo, ahora en Europa o en nuestro propio continente. Estas agendas internacionales tienen muchísimo aterrizaje en las ciudades, en los gobiernos locales y sin embargo sigue las autoridades locales y la ciudadanía ausentes de la gran mesa de la toma de decisiones a nivel internacional. Esto lo hemos repetido 20 veces durante 20 años y hoy estamos empezando a abrir una pequeña rendija, un pequeño resquicio. Naciones Unidas sigue considerando a los gobiernos locales en el asiento de las ONGs. Les voy a contar una anécdota que creo que refleja muy bien lo que pasó. La mesa estaba así, de aquel lado estaban los gobiernos nacionales y en un personificador electrónico estaban los nombres de los estados, Francia, Ecuador, Estados Unidos, México, los estados que acudieron a estas audiencias informales. Y del otro lado de la mesa estaba el alcalde de Quito, estaba la alcaldesa de Barcelona, estaba el gobernador de Surabaya y demás. Y no quisieron en Naciones Unidas escribir el nombre de las ciudades en el personificador electrónico. Se hicieron así. Los escribieron en un cartón a mano. Y por eso lo hicimos así hoy también un poco para enseñar la realidad. Pero digamos, Naciones Unidas no está dispuesto todavía a sentar en la mesa a gobiernos pequeños, grandes y medianos. Y el gobierno de la Ciudad de México, de la mano de los actores que están sentados aquí, de la sociedad civil, de las empresas, de las cámaras, de las universidades, de los dios de opinión, tenemos un lugar en el mundo. Eso se tiene que consagrar en nuestra constitución. Y la Ciudad de México podría, créanmelo, encabezar este esfuerzo a nivel mundial. Porque son pocas las ciudades que están en un proceso constituyente para dar certeza legal a su internacionalización, para darle estrategia y foco para los próximos 20, 30 años, 50 años. Y que podríamos, como megalópolis que somos, como zona metropolitana que somos, llevar este mensaje a Naciones Unidas y cambiar el sistema, que desde mi punto de vista es un sistema caduco, en donde sigue habiendo cinco estados miembros con poder de voto y los gobiernos locales del tamaño de este no tienen ni voz ni voto allí. Y esa sería mi reflexión y le daría yo la palabra al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Coordinador General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad, para que nos diera su mensaje de conclusiones y clausura, por favor. Yo primero quiero agradecer a todos, a todas, la asistencia y la muy, muy importante y valiosa colaboración que nos han dado en esta sesión. Bien, agradecer desde luego al Instituto Belisario Domínguez, aquí al senador Barbosa, al CIDE, a la Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo, que han sido las instituciones convocantes de esta reunión, junto con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. Me parece que ha sido una, sería muy breve, una discusión y colaboraciones muy ricas para este tema. Todas, en realidad todas, la necesidad de consolidar los derechos, la necesidad de que estos derechos no queden simplemente apuntados, sino que puedan ser exigibles en su ejercicio. Me parece muy importante todo lo que se ha dicho sobre los migrantes, la protección de los migrantes, la forma como deben ser acogidos los migrantes que pasan o están aquí en la Ciudad de México, los derechos de los, pues muchísimos mexicanos y muchísimos originarios de esta ciudad que están en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, y queda muy claro que los acuerdos internacionales, las políticas del Estado, al final de cuentas se ejecutan, se aplican, se llevan a cabo en las ciudades. Esto es donde aterrizan en el territorio y que esto debe ser ya considerado, tomado en cuenta, no solo, evidentemente, por las propias ciudades, sino por los gobiernos nacionales. Y en el caso de una ciudad como esta, es decir, todo lo que es la Ciudad de México, que no es solo lo que formalmente está reconocido como tal en la Constitución, evidentemente en este proyecto de Constitución, y lo digo en este caso como parte del grupo redactor que estaremos entregando un proyecto, una iniciativa al jefe de gobierno de la Ciudad de México, nos queda muy claro que tendrán que establecerse dentro de la propia Constitución los principios mediante los cuales la ciudad tenga que coordinarse en los niveles metropolitanos, esto es lo que es en realidad todo el conjunto de municipios y áreas conurbadas con la Ciudad de México, e incluso más allá, establecer una coordinación con lo que podemos llamar toda la región central del país que rebasa a esta ciudad, pero que finalmente tenemos una relación cotidiana y una relación en muchísimos aspectos, infraestructuras, servicios, intercambio de personas, etcétera, que tenemos que tomar en cuenta en este proyecto de Constitución. Doy un saludo a nuestros amigos, compañeros de Los Ángeles, de Chicago, a quienes nos han estado abriendo la posibilidad también para estar presentes en el canal del Congreso y nuevamente agradecer a todos esta oportunidad de contar con estas valiosas colaboraciones para el tema de la cuestión internacional tal como debe estar en su momento en el proyecto de Constitución que podamos entregar al Jefe de Gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Con esto daríamos por terminada la sesión y les agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias. Gracias.